Ahora hablemos de los incendios, de la contaminación ambiental, de la cantidad de hectáreas que se están quemando en la Chiquitania, pero no solamente en la Chiquitania, porque también ven y también apando están sufriendo por los incendios. Se habla de un 60% de hectáreas quemadas solamente en Santa Cruz. El 40% vendrían a ser, en este caso, áreas boscosas. Y ese 60% pastizales. Hablamos de 3 millones de hectáreas solamente en el departamento de Santa Cruz, pero toda Bolivia está hoy llorando por esta pérdida. Confiamos en ellos como confiamos en todos los que están haciendo el esfuerzo allá, en el frente a frente, en la primera línea de defensa. Está llegando gente del CONAF, desde la República de Chile, experto en mitigar incendios forestales precisamente en este país vecino, está llegando ayuda. Son como cuatro vuelos que han sido desde las 6 de la mañana paralizados, están ya normalizando. La visibilidad se ha restaurado y está por encima de los 1.600. Vamos a contratar aviones, sobre todo que se llaman aviones modernos, tipo supertánker, que ya en el año 2019 ha sido contratado. Estando atento para tomar todas las medidas que sean necesarias para combatir el fuego, es una amenaza para nuestra población, para nuestros recursos naturales, para nuestra flora y para nuestra flora. Santa Cruz, el epicentro de este desastre ambiental, ha tenido otra jornada muy difícil. Es el caso de la comunidad, sobre todo Naranjito, en Ascensión de Guarayos, ya que el fuego ha arrasado propiedades. La emergencia continúa aquí, en la comunidad Naranjal. Vean ustedes cómo el fuego va avanzando rápidamente y lo realmente dramático es que los equipos no están abasteciendo. En este momento me encuentro con uno de los bomberos voluntarios que ha estado trabajando desde muy tempranas horas. ¿Le resta agua todavía? Ya se acabó el agua, pues pedimos por lo menos que nos acompañe con agua a la población. Ya se acabó el agua, la distancia de cargar de nuevo. ¿Ya no tiene nada? Ya no tiene nada. Esa es la sobra de temprana edad, ya estamos trabajando. Por momentos el fuego se pudo controlar, sin embargo, en cuestión de segundos, las chispas saltaron hacia otros lugares y provocaron estos incendios. Esta zona está considerada como zona de riesgo por el comando de incidencia. Son varios bomberos que han sido desplegados en varios puntos, seis en total, este es uno de ellos. Sin embargo, están a la espera de que llegue un camión cisterna para poder abastecer de agua de este líquido elemento que es de gran ayuda para poder sofocar estos incendios. Por el momento, aquí en Guarayos, la emergencia continúa. Y esto es muy lamentable. Guarayos en este momento está entre el fuego y el humo. Incluso las llamas han alcanzado los cinco metros de altura. Estas imágenes corresponden a los incendios registrados en la comunidad Naranjitos. Son varias las hectáreas afectadas. Y este humo es el que minutos más tarde se asienta en la comunidad de Guarayos, generando sin malestar también entre los habitantes. La realidad de Guarayos es dura, es triste. Sobre todo porque son numerosos los pacientes que buscan atención médica debido al aumento de la humareda. Entre las principales afectaciones que genera el humo está la conjuntivitis, las molestias respiratorias, pero también ha aparecido una nueva, la gastroenteritis. Y esto nos lo acaban de confirmar aquí en el hospital de Guarayos. Bueno, ha incrementado un 70, 80% los pacientes que acuden a nuestra emergencia, que es ahorita el sector aquí en la que estamos atendiendo. Son las gastroenterocolitis agudas y las conjuntivitis, ¿no? ¿Comomente conocemos como diarrea? O sea, como una infección intestinal, digamos, la podemos vulgarmente llamar, ¿no? Que son las gastroenterocolitis que vienen con una clínica de vómito, de diarrea más que todo, ¿no? Y eso lo lleva a una deshidratación. Mayormente personas adultas, ¿no? Y eso, necesitamos un poco de ayuda, digamos, porque los medicamentos están un poco, como que estamos al tope. Está, hay mucha demanda ahorita de muchos pacientes. Ha rebasado la atención a los pacientes. ¿Qué es lo que necesitan? Muchos medicamentos para la hidratación, medicamentos como para la diarrea. Este es el área de consulta externa. Usualmente atendían como 25 pacientes por la tarde. Esta semana han llegado a atender hasta 50 pacientes, doblando la cantidad de atenciones. Anoche, a partir de las 4 de la mañana, ya me sentí mal, ya empezaba a doler la barriga, diarrea, vómito y eso. ¿De la nada? Sí, de la nada no me hace. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que te produjo esto? Es por el humo. Estaba bien mal, ¿no? Bien mal hasta hoy. ¿A causa de qué crees que pasó todo esto? Parece que es del humo, pues. Pues eso, es mucho, por allá es mucho humo, no se siente casi. Y nos vamos en vivo en este momento con nuestro compañero de trabajo, Cristian Guzmán, que se encuentra con la máxima autoridad de Guarayos. Cristian, ¿cuál es el último informe? Adelante, buenas noches. El pasado 31 de agosto, el municipio de Ascensión de Guarayos se declaró en desastre por incendios y esto ha derivado a que durante todos estos días se realicen distintos trabajos para poder sofocar las llamas. En este momento me encuentro con el alcalde de este municipio. Alcalde, ¿cuál es la situación en este lugar? Bueno, usted lo ha dicho, estamos desde el 31 de agosto ya con una declaratoria de ley en desastre, ¿no? Estamos con bomberos combatiendo estos incendios forestales y hacen casi 8 o 9 días, ¿no? Tenemos a los bomberos militares, también tenemos a los bomberos de la policía boliviana, tenemos bomberos FUNSAR, bomberos de la gobernación. ¿Es suficiente? Quizás, este, al principio lo era, pero se ha descontrolado los incendios y ahora nos están llegando más, más ayudas de bomberos. Hoy acaba de llegar también una cuadrilla de bomberos del municipio de Trinidad, ¿no? Enviado por el alcalde, el capitán, alcalde de Trinidad, ¿no? Así que estamos trabajando, estamos lidiando con estos incendios. Venimos trabajando, este, de noche, de día para prevenir de que estos incendios ingresen así al área urbana de Ascensión de Guarayos, ¿no? Un problema llega a acarrear a otro problema. En este momento, hasta donde tenemos conocimiento, son 170 bomberos quienes están operando en este lugar y para los cuales también hay que darles alimentos. No tienen. Así es, es por eso que nos aclaramos en desastre. Cuando uno se aclara en desastre es porque ya no cuenta con el personal y también con la parte económica. Ya los recursos se han agotado, ¿no? Es por eso que nos aclaramos en desastre. Tenemos ayuda de donaciones de personas de buena voluntad, ¿no? Que nos están ayudando porque hay que atenderlo con alimentación, con agua, con energizantes a estos bomberos que están de frente combatiendo estos incendios forestales en diferentes cuadrillas que ahora se encuentran, ¿no? Cuando conversábamos entre las cámaras, justamente este debate de que estos incendios se vienen año tras año, ¿por qué no prevenirlo? ¿Por qué no erradicarlo de raíz? ¿Por qué no tener un año donde no se registren incendios? Así es, comentábamos que la agricultura en Guarayo siempre ha sido una agricultura de subsistencia, ¿no? De chaqueo y quema. Pero sin embargo, no se veían estos incendios anteriormente porque el Guarayo sabía cómo controlar la quema y en qué época, sobre todo, quemar. ¿Cuál es la falla entonces? La falla es que vienen a los desmontes por gente campesina que ha entrado, que ha ingresado hacia Guarayo. Y lo que hacen es, quizás, el modo operandi, hemos visto prenderle fuego al Monte Virgen para arralar el monte y le sale más fácil el desmonte, le sale menos horas máquina, ¿no? Entonces, y eso causa estos incendios forestales. También vemos en los desmontes que lo hacen con maquinaria, ¿no? Que ya en los cordones que están apegados al monte le prenden fuego. Entonces, yo creo que también debería haber una ley que le dé la competencia a los gobiernos municipales que podamos nosotros controlar lo que es la quema, lo que los desmonte, que seamos supervisores de esto, que nos autoricen, ¿no? Para que podamos nosotros fiscalizarlo, ¿no? Pero no tenemos esas... Serían los directos responsables, ¿no? Ya ahí seríamos los directos responsables como gobierno municipal, ¿no? En la autorización, pero las competencias vienen del Estado. La ABT Nacional, el INRE en la distribución de estas tierras, ¿no? Entonces, faltaría eso, sentarnos, ver que también el municipio tenga competencia en la autorización o dotaciones de tierra, la gobernación, municipios, ¿no? Para que podamos ir frenando estos incendios forestales que año tras año van aumentando. ¿Quiénes son estas personas, estos indígenas que usted comenta? No, gente que viene de otro lugar por la dotación de tierra, ¿no? Que se le da a través del INRA y, bueno, son desmontes grandes que inclusive son permitidos por la ABT. Nosotros tenemos un municipio que estamos con reserva forestal, tenemos tierras que son netamente para uso forestal. Sin embargo, en estas mismas tierras hay la autorización del INRA, hay el permiso, ¿no? Del ABT, o quizás se hacen la vista gorda, que ven, ¿no? Que están desmontando, están prendiendo fuego y, bueno, y bueno, no hacen nada, ¿no? Entonces. Bueno, a ver, durante estos días hemos estado mostrando la realidad de Guarayos. Varias hectáreas quemadas, el aire contaminado. Hoy el aire, la calidad del aire estaba extremadamente mala como autoridad. ¿Qué siente al ver todo lo que está pasando en su municipio? Bueno, nos sentimos un poco quizás con las manos atadas, a pesar, porque no podemos casi como municipio tener los recursos y poder apoyar para frenar esto, ¿no? Pero, sin embargo, estamos trabajando, estamos lidiando como municipio, lidiando, poniéndole el hombro, ¿no? De frente, ¿no? Con los pocos recursos que tenemos para poder apoyar, a poder liquidar y mitigar estos incendios. Tristeza, impotencia. Nos da tristeza, nos da, quería decir, impotencia. Nos sentimos impotentes, ¿no? Porque no podemos, ahora, hemos visto los informes que nos pasa la dirección del hospital, ¿no? No, más niños, ¿no? Más personas que están con problemas en la vista, con conjuntivitis. El tema también del estomacal. Entonces, tenemos ya bastantes personas que están asistiendo al hospital. Quizás medicamentos nos van a faltar. Entonces, estamos muy, muy preocupados y, sobre todo, impotentes, ¿no? De hecho, una de las mayores necesidades en este momento, estamos hablando de medicamentos escolirios, que en este lugar, principalmente en Guarayos, hace mucha falta porque hay comunidades donde no está llegando este medicamento tan esencial para aquellas afectaciones en los ojos, conjuntivitis, que está, sin duda, atañando a los comunarios. Es el informe desde Guarayos. Sin duda alguna, una de las zonas más afectadas del departamento de Santa Cruz por los incendios forestales es Guarayos. La población está pidiendo a gritos ayudas. Los bomberos también le faltan manos para poder combatir las llamas. Ahorita, Guarayos está entre el fuego y el humo. ¿Y qué pasa con las leyes? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Se cambiará la ley? ¿Se modificará la ley? Se ha pronunciado el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y señala que mañana se analizará endurecer las sanciones. El día de mañana, en el gabinete ministerial, vamos a discutir nuevas propuestas normativas para endurecer las penas en contra de este tipo de personas. Y así no exista ningún tipo de excusa para los administradores de justicia para que puedan liberar a estas personas que están siendo aprendidas en flagrancia, cometiendo este gran perjuicio, no solamente para la salud del pueblo boliviano, sino en contra de nuestra fauna y nuestra flora. Y el humo está afectando no solamente a las personas, a los animalitos, a la flora y fauna, también a las abejas. Los apicultores ya están hablando de grandes pérdidas. En cuanto al tema de la apicultura, ya les decía, más que todo la preocupación es porque las colmenas se desorientan. Y hay un desvarío de las colmenas al no poderse orientar. Normalmente las abejas se orientan con la relación de ubicación del sol. Pero si el sol está nublado, si está bloqueado por la intensa humareda que se tiene, pues las abejas se van a orientar. Y ese es el motivo por el que se estima que se llega a tener una pérdida de 30, 40% en la población de las abejas. De repente aquí no es el lugar donde se está quemando, donde se están teniendo estos problemas. Pero por las condiciones de nuestra zona de valles que tenemos, de los cañadones y las cordilleras de las cuales estamos rodeados, la humareda se va a concentrar acá en Cochabamba. Entonces yo estimo que todavía no estamos viendo el total de humareda que vamos a tener acá en los valles de Cochabamba. Seguramente en próximos días, próximas semanas, vamos a cubrirnos de humo y eso desde luego va a interrumpir el normal trabajo de las abejas. Y en La Paz también hay preocupación por los incendios, sobre todo en el municipio de Irupana, porque la situación es crítica. La localidad de Chicaloma está siendo sumamente afectada por los incendios. El fuego inició hace unos días en el sector de Maticuni. Sin embargo, las llamas se han ido expandiendo y actualmente están combatiendo el fuego en Bajo Tocoroni, donde hasta el momento no han logrado apagarlo. Un grupo de bomberos desde la ciudad de La Paz ingresaron al lugar la madrugada de este martes y también están en este punto funcionarios de la Intendencia, la Alcaldía, además de comunarios que están en la lucha. La comunicación se ha tornado difícil y varias familias se quedaron sin luz. Y del Departamento de La Paz nos vamos a hacer Beni porque el responsable de la Unidad Departamental de Alerta Temprana de la Gobernación Beniana, Mauricio Suárez, dijo que se está realizando de forma continua el monitoreo de la evolución de los focos de calor en este departamento. Hoy se tenían 1.815 focos de calor, los cuales en su gran mayoría están en la provincia Marván, Itenes, Mamoré, Yakuma y Bacaríes. Este mes para Beni se ha reportado 41.782 focos de calor en 10 días. Suárez dijo también que de los 3,8 millones de hectáreas quemadas en toda Bolivia, el departamento Beniano está afectado con 1.569.138 hectáreas devastadas por el fuego. El 60% pastizales y un 40% bosques. Los pastizales ayudan justamente a la ganadería a que sea alimentada. Actualmente persisten incendios en los municipios de Baures, Magdalena, San Joaquín, River Alta, San Javier, Trinidad, Exaltación y Puerto Siles. La alerta meteorológica de prioridad naranja por altas temperaturas oscilan en una mínima de 23 grados y una máxima que llegaría hasta los 39 grados hasta el día sábado. Se prevén posibles precipitaciones en algunos municipios, lo cual sería favorable por la extrema sequía y los incendios forestales que están ocurriendo. Y nuevamente los ambientalistas se pronuncian y marchan en protesta de estos incendios forestales y piden la abrogación de las leyes incendiarias. Esto es un daño no al hogar, sino para todos los bolivianos, para nuestro futuro. Ustedes van a ser los culpables del ecocidio. Abrogación de las leyes ecocidas. Es uno de los cánticos en protesta de un grupo de activistas que está en contra de las leyes incendiarias. Hay mucho descuido del gobierno. Pobre gente de Santa Cruz y Beni, cómo están nuestros pobres animales, nuestra flora, nuestra fauna, se está perdiendo. Si realmente estuvieran abrogando esas leyes, esas leyes ecocidas, incendiarias, que promulgan y alientan a los agroindustriales, a los ganaderos, hubieran totalmente derogado esas leyes. Abrogación de las leyes incendiarias. Y la gente se ha unido, se ha reunido, no es un partido político, es la conciencia ambiental de la gente que ha salido. Y vamos a protestar y vamos a hacer este manifiesto a nivel nacional. Todo tiene un objetivo y un propósito en nuestra naturaleza. Estamos perdiendo todo eso. Es muy triste. Vayan a los yungas y van a ver lo triste que está. No sé si pueden ver el cielo, la humareda que tenemos. Tremendo, tremendo. A la salud. Es increíble el daño que se hace. Ya no quemen, en lugar de los bosques. Son muy importantes para nuestra legislación. ¡A la salud de las leyes incendiarias! ¡A la salud de las leyes incendiarias! En su cuenta de la Plataforma X, el presidente Luis Arce Catagora ha escrito lo siguiente, señor director. Cuando guste, por favor. Dice, como Estado Plurinacional de Bolivia, logramos incorporar en la declaración de la comunidad andina que se convoque a la Cooperación Internacional para la Atención Inmediata de los Incendios Forestales y otros desastres naturales que afectan a la subregión andina y que se instale una reunión del Comité Andino ad hoc de prevención de desastres Caprade. No nos detendremos hasta sufocar todos los incendios en el país, dice en su cuenta Luis Alberto Arce Catagora. Y Bolivia está en los ojos del mundo por esta situación crítica que estamos atravesando por los incendios forestales. Le mostramos, por favor, los titulares, portales de algunos medios de comunicación internacionales. ¿Qué dice acá, por ejemplo, CNN? Incendios en Bolivia amenazan valiosos sitios culturales. De esa manera es que se va reflejando la situación en el país. Bolivia en emergencia nacional por los incendios forestales es otro de los titulares. Revisando estos portales, Clarín de Argentina, Bolivia emite una alerta sanitaria y se suspenden vuelos en algunos aeropuertos por los feroces incendios. Bolivia declara emergencia nacional por incendios forestales. Es un tema que preocupa la contaminación que se va generando, por supuesto, en Bolivia y en otros países. Bolivia declara emergencia nacional por incendios forestales. Bolivia alquilará aviones para combatir el fuego y espera la llegada de más brigadistas internacionales. Es la preocupación que se tienen, por ejemplo, ahí en Argentina, donde también se están tomando previsiones. El humo proveniente de incendios de Bolivia y Brasil están siendo, por supuesto, presentados a nivel internacional. Mapa satelital del desastre. Bolivia es el país más afectado por la contaminación de los incendios. El humo causado por los incendios en Bolivia cubre los celos de provincias argentinas. ABC Natural es otro de los titulares. Los incendios provocados arrasan millones de hectáreas en la Amazonía boliviana. France 24. Este también es otro de los titulares presentados, como decíamos, en Latinoamérica, en Europa. ABC Sociedad. Bolivia envía expertos de Chile y a 3.000 bomberos a regiones afectadas por los incendios. AP, Bolivia declara emergencia nacional y alerta sanitaria por incendios. Pide ayuda internacional. Infobae nuevamente, Bolivia cierra cinco aeropuertos por los incendios. Todo lo que ocurre cronológicamente y la situación difícil que se atraviesa y que también preocupa, sobre todo, a los países que están muy cerca de Bolivia. Sabemos que también hay incendios en otras regiones, como Paraguay y Brasil. Plaza Murillo, kilómetro cero en la ciudad de La Paz. Nuestro compañero Rudy Afinosa nos va a reportar acerca de esta vigilia que han instalado personeros integrantes de la COP y el Pacto de Unidad. ¿Cómo estamos? ¿Cuánta gente más o menos está en este momento en la Plaza Murillo, Rudy? Precisamente Miriam y todos los que nos están viendo reconocerán este lugar porque en horas de la tarde se convirtió prácticamente en un ring, ¿no? Entre partidarios del movimiento socialismo, del ala de tal vez denominada evista y arcista, pues pelearon en este sitio. Y después de todas las confrontaciones, las marchas que se dieron, se está realizando una vigilia por parte de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia. Tenemos distintas organizaciones sociales que están en la Plaza Murillo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cuál es el pedido y hasta qué hora se van a quedar ustedes? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la entrevista. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la Asamblea apruebe los préstamos, ¿no? Porque estamos aquí en vigilia, estamos muy preocupadas. Como ustedes han visto, todas las organizaciones sociales han marchado hoy día porque nos preocupa lo que está pasando en nuestro país. Tres departamentos están sufriendo lo que es los incendios y por falta de plata de la economía no estamos pudiendo hacer nada y eso está perjudicando la reactivación económica del país. Y es por eso que nosotros nos vamos a quedar aquí hasta las últimas consecuencias, hasta que aprueben los créditos. Ahí está la parte de las mujeres interculturales. Y como pueden observar aquí detrás, las cuatro esquinas de la Plaza Murillo están siendo resguardadas por distintas organizaciones sociales. Entonces, del lado donde es el edificio viejo del gobierno están organizaciones sociales, como les menciono, las cuatro esquinas, hay resguardo policial, el tránsito vehicular está siendo completamente normal, pero hay vigila por parte de distintas organizaciones sociales realizando este pedido que acaban de decirles ellos. Muy bien, ahí estamos viendo. Se van a quedar, evidentemente. Ustedes saben, ellos han comenzado justamente con esta medida de presión para lograr que los asambleístas tomen en cuenta el tema de los créditos internacionales. Pero habrá que esperar, Uri. Gracias por habernos dado este informe. Y justamente le vamos a mostrar qué es lo que ocurría esta mañana con esta marcha de la democracia que ha partido desde la Ciudad del Alto, llegó hasta Plaza Murillo y ahora se instala en puertas de la Asamblea Legislativa haciendo esta vigilia. Se registraron hoy por la mañana también enfrentamientos. Son miles y miles de personas que han bajado desde la avenida Naciones Unidas. Rodilla en tierra para responderle y decirle a Evo Morales te equivocaste una vez más carácter al intentar tomar nuestra casa. Estamos pidiendo simplemente a la Asamblea Legislativa de que trabajen. Estas revistas así se adueñan del Parlamento. Así de esta manera, diferentes organizaciones sociales instalaron una vigilia en las afueras de la Asamblea Legislativa esperando la aprobación de créditos. A partir de hoy se instala la vigilia permanente hasta que la Asamblea Legislativa trate los proyectos de ley. nos declaramos en reunión permanente para organizarnos y hacer un cronograma de vigilia permanente acá en Plaza Murillo. Y de manera urgente para el día de mañana un ampliado nacional para tomar nuevas decisiones y nuevas acciones en esta medida pacífica que hemos asumido el día de hoy con todas las organizaciones sociales alcaldes, gobernadores que se han sumado. Todos y todos con un solo objetivo el pedido de que de una vez la Asamblea trate los proyectos de ley. Y a los congresistas les quedan dos caminos aprobar esas leyes o irse a sus casas y cesar este Congreso inútil. Hay cesar parlamentarios traidores de la patria que aprueben de una vez los créditos que están durmiendo en la Asamblea Legislativa. A ver, vea usted esta fotografía estamos mostrando la imagen de un niño que dicen Toñito el pasado 30 de agosto ha desaparecido. Este es otro hecho que realmente preocupa imagínate cuánto tiempo ya ha pasado Miriam y la verdad es que se necesita esta premura en investigación para poder encontrarlo. Se trata de un niño de tan solo 12 años que desapareció. Su nombre es Antonio Gianmarco Lensignani. Sí. Don Christopher, buenas noches. ¿Estás buscando a Antonio? Sí, estoy buscando a mi hijo se ha desaparecido desde el día viernes 23 de agosto. Estoy tratando de encontrarlo buscando en diferentes lugares en diferentes medios porque yo me encuentro sumamente preocupado por mi hijo. ¿Y cómo se ha perdido? Salió de mi casa se ha salido de mi casa desconozco el rumbo con el cual se ha ido. ¿Tenía problemas en la casa? ¿Había problemas? No, no tenía problemas solo tal vez por los problemas de las notas del colegio. Solamente eso no tengo problemas él tampoco no es es un niño tranquilo. En el colegio tampoco no he tenido ninguna llamada de atención de él. ¿Ha flojeado un poquito nada más? Se ha descuidado sí en el tema de los estudios. Antonio Gianmarco Lensignani 11 años de edad salió de su casa y no todavía no retornó. Su papá Christopher lo está buscando prácticamente dejando la vida a un lado. Ya estaría a punto de perder el trabajo si es que en las próximas horas no lo despiden. Ha concentrado su energía y sus fuerzas en atender a los dos hermanitos de Antonio y a buscar también al mismo. Si usted reconoce a este niño ayúdenos. Los números se diferencian pie de pantalla para poder dar por lo menos datos. ¿Dónde está Antonio? ¿O quién lo tiene Antonio? Es importante que el niño vuelva a su casa. Su papá lo busca día y noche. Día y noche trato de estar al pendiente en que pueda aparecer mi hijo. Antonio, yo, hijito, yo quisiera que aparezcas, no, todo tiene solución. yo no te voy a hacer nada, yo solamente quisiera que aparezcas porque me encuentro preocupado. Tus hermanos también te están esperando en la casa. Te voy a apoyar en cualquier cosa, hijo, yo solo te pido que aparezcas, no sé cómo estarás, estarás bien, estarás mal. Yo solamente quiero que estés bien y que aparezcas donde vengas a la casa, hijito. Queremos pedir a la ciudadanía, por favor, si usted tiene algún dato, ahí estamos viendo la fotografía de este pequeñito que está desaparecido hace varios días. El papá está desesperado, miren, y tiene otras responsabilidades. Una vez más, puedes dar el nombre, por favor. Vamos a dar el nombre de Antonio Gianmarco Lensignani. Este es el niño de tan solo 12 años que salió de su hogar que hasta ahora no se tiene ninguna información. El papá presume que posiblemente por el tema de notas es que se fue de la casa. Por favor, usted sabe, retener a un niño que no está con la familia, ojo, es un delito. Y cualquier información que se pueda proporcionar, por favor, hágalo con toda la sobriedad del caso. Expresiones es auspiciado por Nuestro amor se renueva con la calidad de siempre. Paseña, la cerveza que elijo yo y todos los bolivianos. Muy buenas noches, bienvenidos. En esta emisión estaremos hablando sobre esta actividad que se vive, el sienes de esta fiesta de San Roque allá en Tarija, tradiciones y costumbres que se van viviendo. Pero queremos conocer este personaje que solamente aparece a estas fechas, el chuncho. Más detalles pues que nos dará conocer este personaje en esta nota. Adelante. Nosotros hemos encomendado a San Roque siempre la salud de cada uno de nuestros familiares. Llevo 25 años bailando para El Patrono. El chuncho representa una persona que ha sido si se podría decir si vale el término un leproso. Esta enfermedad ha aparecido aquí en la comunidad de Lazareto y pues este ellos se cubrían el rostro con un manto porque eran muy sensibles a la luz. Según las tradiciones se dice que San Roque era pues el médico que hacía ese milagro para curar las personas que padecían la lepra. Dentro de la vestimenta tenemos lo que es el turbante que se distingue por sus colores. Como principal color tenemos el color blanco y luego los otros colores que simbolizan la festividad. Está cubierto por una faja llena de detalles que lo hacen ver muy particular. Cuento las cintas que esto debe ser reflejado claramente por los años que uno baila. El velo es la parte también muy importante de lo que representa la vestimenta del chuncho. Se refería más que todo cuando los leprosos salían a las calles cubiertos con una pañueleta. Tenemos lo que es la estalla es una parte importante del chuncho ya que esto simboliza que cada promesante lleva en el corazón la fe del patrono San Roque. Tenemos lo que es la flecha que años antes utilizaban los 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 leprosos para como significado de que ellos estaban pasando por el lugar para pedir ya sea comida o algún alimento que ellos tengan. la diversidad cultural se encuentra en diferentes departamentos y esta esencia se lleva a diferentes países compartiendo la interculturalidad de nuestro país esto es nuestra Bolivia estos son raíces los chunchos procesiones fiestas patronales que se va diversificando en diferentes puntos las fiestas patronales donde prima la esencia de fe y devoción mañana le estaremos contando más de estas festividades chau chau expresiones fue auspiciado por nuestro amor se renueva con la calidad de siempre paseña la cerveza que elijo yo y todos los bolivianos bueno ya la música lo identifica como siempre vamos a hablar acerca de innovaciones tecnológicas e inteligencia artificial hora de presentar de saludar en todo caso a nuestro querido amigo Adrián hola buenas noches hola denis que tal miriam les cuento que hoy tenemos un tema algo controversial se imaginan dejar a sus hijos con robots en este momento la verdad yo quisiera si necesito una niñera necesito un niñero tal vez con una cámara incorporada me parece una buena opción yo en su momento hubiera querido hay cámaras será necesario una niñera con inteligencia que cualidades tendrá tal vez si tal vez si porque tal vez mide temperatura que se yo a ver cuéntanos Adrián el concepto de tener robots humanoides en el hogar alguna vez fue solo parte del ámbito de la ciencia ficción representado en películas series y libros que imaginaron un futuro donde las máquinas convivirían con los humanos ese futuro ya está aquí y los robots humanoides diseñados para convivir y trabajar en ambientes domésticos no solo están a la vuelta de la esquina sino que prometen cambiar la manera en que se gestiona la vida cotidiana Neo Beta es un robot humanoide creado específicamente para el uso doméstico a diferencia de otros robots que suelen destinarse a tareas industriales o de atención al cliente ha sido diseñado para ser seguro en entornos con niños y para ayudar en las tareas del hogar su desarrollo ha sido inspirado en la biología humana el robot ha sido pensado para ser producido en masa uno de los aspectos que más destacan en Neo Beta es su diseño suave y acolchado lo que lo diferencia de los robots tradicionales que suelen tener superficies duras de plástico o metal aunque el debate sobre la viabilidad y ética de dejar a niños al cuidado de robots todavía está en sus primeras fases las empresas detrás de estos proyectos aseguran que la seguridad y funcionalidad están en el centro de su diseño muy controversial realmente no sé yo la pensaría 10 veces no 3 10 veces yo no la dejaría la dejaría en este caso a mi bebita 100% con el robot pero si me gustaría que me acompañe que realmente que esté conmigo que me ayude que me dé algunas no sé soluciones tecnológicas está bien gracias querido Adrián controversial el tema polémico para que usted lo analice en casa Bolivisión al día hoy 10 de septiembre es el día de prevención del suicidio es una fecha para hacer énfasis en esto que para muchos puede convertirse en un grave problema hoy 10 de septiembre se recuerda el día internacional de prevención contra el suicidio en Bolivia la cifra lamentablemente no acompaña estamos con el índice más alto de Latinoamérica que hacer ante esta situación el ministerio de salud tiene que ocuparse de hacer políticas de salud mental lamentablemente en Bolivia no hay eso todos cuidan la salud física pero no se cuida la salud mental la salud emocional debería haber una política pública en los ministerios prevención en los colegios en los padres de familia todo eso para evitar todo este tipo de situaciones bueno conversando con ellos siendo empáticos tanto la familia como los amigos envolvernos con mucho cariño y empatía y entender también por lo que están pasando o por lo que están atravesando muchas veces un tema de depresión ansiedad trastornos de personalidad llegamos también a ver temas de esquizofrenia pero por otro lado también tenemos aspectos psicosociales generalmente la terapia es una salida y es una opción para poder usarlo como un tema de prevención pero a veces no tenemos los recursos entonces la familia puede ser una red de apoyo de igual forma otro de los mecanismos que también podrían ayudar bastante es el uso de la tecnología específicamente algo que está al alcance de todos hola me encuentro pasando momentos de angustia prácticamente no sé qué hacer ayuda estoy por tomar malas decisiones lamento mucho que estés pasando por un momento tan difícil y me importa que estés bien no tienes que enfrentar esto solo es importante que busques apoyo de alguien cercano estoy aquí para escucharte pero también te sugiero que contactes a un servicio de apoyo o a una línea de ayuda en tu país es así de esta manera que la tecnología también puede ser usada de manera positiva y así se lo demostramos pienso que lo principal es la comunicación un joven tiene que tener comunicación con sus padres con sus amigos con su familia las personas mayores también y nosotros como sociedad tener empatía a veces una palabra de ánimo puede significar mucho para una persona que esté pasando una situación difícil en estos momentos difíciles un abrazo y una sonrisa pueden salvar una vida haz lo tuyo con las personas que lo necesiten es verdad usted se puede dar cuenta cuando una persona está con alguna idea en la cabeza ¿sabe cómo? porque van hablando de esto quisiera morir me quisiera no lo voy a repetir pero hay que tomar muy en cuenta que ello no ser duros con estas personas no decirles ay por favor esa mente débil no apóyelo escúchelo creo que es lo primero venís a escuchar realmente Miriam tienes toda la razón primero se puede detectar esas señales hay que escuchar estas personas no hay que minimizar sus emociones y sobre todo hay que brindar el apoyo así como escuchábamos hay que ser realmente empático porque un abrazo puede cambiar una vida y en este mes de septiembre es propio hablar de esta danza que identifica mucho a La Paz que es la danza de la morenada jornadas que en el centro paseño se están realizando exposición de trajes imagínense un lugar que Pusco se ha considerado la cuna de la morenada Taraco hace conocer la característica de este personaje que es el moreno tenemos esta nota jornadas dedicadas a la danza de la morenada estamos en esta exposición viajamos desde Taraco porque ellos vinieron hasta La Paz para mostrar la identidad el trabajo de las manos bolivianas ese sello que muestra este bordado Taraco mostrando esta linda exposición trabajos, colores lentejuelas y estos bordados que pareciera que estos vienen así pero está con nosotros Edgar son un trabajo hecho de mano manos bolivianas el tema del bordado de Taraco bordado patrimonial conocido como bordado barroco mestizo tardío está en tercera dimensión y tiene por característica el matizado esto en realidad es la cúpula de la iglesia católica si ustedes van a la iglesia van a ver estos símbolos que está en el techo algo así tipo los vitrilos entonces son flores de frente flores de perfil son de perfiles estas son flores barrocas del barroco mestizo y estos representan las columnas estamos viendo esta colección desde el año 1932 identidad de la danza del moreno y más aún de Taraco que se considera la cuna de la morenada estamos con una de las hijas del bordado pues un bordador muy reconocido yo soy la hija del bordador Jorge Marqués Salazar este por ejemplo es un traje que está datado en 1932 este traje es el más antiguo que conserva mi padre después de esto tenemos también otros trajes hasta la actualidad estos últimos de acá que se ven los manequís son de los años 2010-12 tengo bastante material de mi padre a lo largo de toda su trayectoria mi padre es una persona muy reconocida en la localidad de Taraco y ha aportado también mucho a la localidad de Taraco entonces siempre ha participado en eventos tanto nacionales como internacionales expresiones fue auspiciado por nuestro amor se renueva con la calidad de siempre paseña la cerveza que elijo yo y todos los bolivianos punto final de esta entrega informativa pero nos vemos en su programa aquí en vivo de Stephens que nos vemos a break